Con respecto al feeling de Luigi Bosca, ustedes saben que es una variedad que no está muy difundida en la Argentina, sino en el mundo entero. Bueno, para nosotros como empresa es una variedad que la venimos trabajando desde hace 50 años. Miren, bueno, surgió la idea de hacer un feeling distinto, distintivo, de una zona distintiva, que es la zona, no es un orgullo, y hemos logrado un vino realmente terroir, con este fin. La característica principal es, bueno, su complejidad aromática, su frescura en la boca. Si vamos a hablar de la parte aromática, al principio vamos a tener una nariz bastante floral, con sutiles toques también de cítricos y frutales.